qué tal amigos de reed furdul como están hoy día estamos jueves ayer debió haber sacado el hype pero ya había sacado vídeos estoy sacando mucho en vivo diario gracias a los amigos de carloncha y también de bump y tournament que me parece muy chévere que estoy sacando torneos y para los que están en casa y lo están haciendo cuarentena como yo en perú y en otros países aprovechen estos momentos para ver de ex y si quieren participar en los torneos en tanto en bump y tornamientos como carloncho store que están haciendo torneos yo también fácil por mínimo hacer un torneo con suscriptores tal vez en el caso de la plataforma yo pero que me están pidiendo se podría coordinar la persona en las mañanas vamos a esperar la otra semana que se pone no voy a voy a verlo pero me lo están pidiendo y hoy día comencemos el hype y esta semana sale secret slayers hoy día mismo se debería estar saliendo secret slayer vamos a entrar en el caso de troll and toad no vamos a ver secret slayers voy a cambiar la relevancia pero es un poquito en el caso este navegador que es del mismo broadcaster siempre me trae este problema de que tengo que esperar un rato high a low vamos a ponerlo por el precio más alto hacia el más bajo y vamos vamos a ver por acá vamos a bajar el glitch viene 60 dólares puedo decir que ha bajado comparación de lo que estaba en tcg players y en estos días sé que es muy cae igual y por el tema de la coyuntura como que muchas promesas emancipator research 44 99 el lx el trick sir o black awakening que es la piedra 30 dólares a emancipator racing el rey dicen de racing 18 dólares rica glamour rica rica glamour suena muy pero muy bro que te atrae click wing rica golden land forever tres dólares como que los pesos están más o menos y todavía no están están en preorder porque supuestamente este producto sale viernes pero las 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 tiendas que son o ts ya pueden ir vendiéndolas desde hoy día así que esta es la gran diferencia pero en el caso de este es de troll and toad vamos a decir player estoy de nuevo por acá en tc players de secret slayer vamos a ir a la en este caso que cargue si me permita ya listo no me permite vamos a ir a la primera página cuando estamos en la primera página que todo vamos a cambiar acá nada más un retín y por qué eres así por qué eres así si quieres leer más rápido por acá y no sé por qué siempre es así conmigo está en esta página las páginas cuando yo quiero cuando estoy grabando esto que lo hago así al instante para subirlos se me pone en modo caprichito y no me deja cambiar esa opción que es los más vendidos a los más caros bueno los más vendidos traptrix y charen jasmin no me sorprende bueno cuando quiero hay que por fin ahí la esperamos que cargue se ha demorado un poco así se me pone espeso secret slayer el eldritch 61 68 o sea está en ese borde más que todo me parece genial porque me pareció muy caro el research 44 el awaken que es la piedra esta que este no la piedra sino en el elixir donde te permite convocar desde el deck 30 dólares a 39 dólares promedio bueno recarga muy que rico suena recarga muy 22 dólares 41 no te dar drop de rica queen 19 a los pesos parecen enojar pero los más pedidos al chale han visto y en el caso de y si player bueno este vídeo no es de secretos leyes vamos a ver las de la semana de toda semana como árbol nada van saludos para mi hermano árbol nada vamos vamos a ver soy achacanine 9 dólares y a 8 dólares vamos a entrar en zodiac para ver el precio más diferente a ver el ojo coronavirus 8 dólares si está bien está bien buen precio a eso día que está bonito por el combo o sea teniendo un soy aquí en el cementerio hay que decirlo y que te robes cualquier zodiac o sea teniendo a la casa de matar no es teniendo cualquier sodio es teniendo a ran ran en el cementerio y cualquier sodio que en el campo no cualquier muestre tiene campo puedes hacer el combo de bueno que hasta 11 pero está en triple door y en en dos páginas que son aparte de rolando a este soldado 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 está 11 dólares está regular y toga en el caso de tiendas anexas como es las tiendas anexas al costado dice seller tienes que lo que lo ven lo que está diciendo es muy fácil es a cualquier su día y en el cementerio tienes el infinito tracker que hablando de este también lo he puesto en el most wanted junto a la chacanina este es un repasito casi hemos guantes pero son cartas que ni te están tomando mucho pero mucha mucha fuerza porque eso ya que es un desquerido a mí más que todo me gusta por el tipo de diseño es eso es lo que lo hace muy interesante miren por acá secretar layer 9 dólares el fin de transportes pega clubs parece un mix transforme de sáptico no y vamos a verlo aquí gracias porque siempre que juegas cada vez que pasó por acá así es así es lo que voy a tener que utilizar otra página a la persona que voy a compartir y más ya infiniti track fortes mega clubs de infiniti tracer y ya en este caso el infiniti y fortes mega clubs 8 dólares vamos a entrar acá es bueno entrar porque acá te permite ver cuánto está el precio real hay una gran diferencia si 8 95 9 dólares casi iguales vamos a ver acá dentro hay una diferencia bueno si 990 igual el envío todo esto pero está en alza el como es muy fácil es muy pero muy fácil y dejar como estaba hablando de las pasadas con mis amigos le dejas es un casi masterpiece que molesta bastante que tienes que deshacertelo con trampas o magias bueno no es un masterpiece pero igual magna reverse vuelve a estar protagonista los de abc están que lo juegan el sky también lo puede jugar fuera de broma se viene en machina y creo que viene una impresión en machina pero igual estaba muy pedido yo una vez me di el trabajo de vender varias cartas por esta cosa y me sentí estaba guau está caro 11 dólares de verdad me sorprendió vamos a verlo en chat detrás de trato de trato de trato de trato de trato porque trato metro lea siempre a magnus rivers vamos a ver 8 dólares increíble está más barato que troll 9 dólares y eso que está y no lo tiene trato de ventas en otras páginas y un precio en este caso magnus rivers y 8 dólares nada más pero en español sí que es lindo dos dólares y me muero por el español de ahí continuando con las cartas que están en hype es por el meta y esta es una de las cartas que también se ha hypeado también le he puesto un guante en manos y vamos a estar repitiendo más guantes y me estigma ahí está me estigma está 10 dólares y sol out control y en el caso de tc player diablos porque son así las páginas conmigo cuando yo vuelvo a pasar esta página que usa el navegador de este broadcaster más que otra cosa 10 dólares y es una de las cartas que estudió demasiado me parece buena 9 dólares 70 pero igual está caro y no me parece justo porque es súper real pero igual este está muy 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 usado ahora sí nos vamos con las sorpresas porque steam sin crón y el jet sin crón en las cartas sin crón están que suben y steam sin crón es parte del combo con este no me acuerdo su nombre speeder el speed sin crón que respira el que convoca a todos los síncrones del deck y pues es steam sin crón 10 dólares 85 no hay reprim inminente todavía de este y hace que sea un fuerte durante durante tu oponente main face inmediatamente esa carta resuelva sin que no somos ante esta carta de tu control se hace 5 en el turno del oponente es muy pero muy pero muy jugable más que todo por él por él por el speeder speed speeder creo que se llama que complica todos los síncrones del deck y esto ha hecho que suba si vamos a ir a trojan todo dentro no me duele no lo hagas bien no me duele vamos a esperar igual está 8 horas 99 pero éste tiene sol auto o sea no tiene y es una carta que está muy pero muy pero muy buscada de verdad es una codicia yo no la tengo y una carta que me gusta en esta que voy a poner y si bien yo acá tengo contradicciones merece porque juanjo porque explica me explica me explica porque si ustedes ven la limitación de black simon no te deja convocar más que otra cosa que sean darts ahora vamos a ver y miren cuando está sola o 17 dólares en troll vamos a nuestro vídeo está bien 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 así me gusta que trabaja rápido y en el caso de y si player market vamos a entrar a verlo podemos entrar miren 15 dólares o sea hasta 2 dólares diferencia pero lo que pasa que a mí sí que tú no contra los monstruos esta carta en tu mano tú puedes iniciar otro black wing no mostrar de mano play con un green wing desde tu de entonces ambos ahora a inmediatamente ésta puede hacer un extra normal a ver que uno puede ser especialmente desde este su extrae por el resto de turno excepto dar monster sí menes y juanjo pero la mayoría de cartas de los sí pero el combo con el simón no darmos a veces no te conviene mucho porque el simón creo que es el carrier slide no y el simón que ahorita lo estoy buscando aquí en mi celular es wind o sea 2 de tu blog y de tu blog que es el mejor lo que vas a tener con los black wing dejar sin more infiniti y no no lo vas a poder usar tampoco puedes bajar el infiniti el ciudadano sea como que no sé por qué tanta la alza pero parece que es por eso y más que todo el de este es para jugarlo puro igual me gusta porque yo tengo esas cartas y le tengo cariño y ahí viene el amazon baby tiger activo me van a decir tío que estás haciendo tío me estás hypendo una carta me van a decir tío a boot en boot en boot en saludo para boot en arnomba amazon baby tiger porque marfarle si esta carta no en el campo dice que una amazona es normal es un espejo del lado del campo no cuando esa carta está en tu mano tú puedes especialmente convocar esta carta solamente puedes saber si es por los marfarle esta que se usa por los marfarle y las tech marfarle quien está saliendo los están usando o sea y me parece interesante igual y acá están nueve dólares y para los que amantes de troll and troll no metro le de troll and troll amazon baby tiger siete dólares hay poca diferencia bueno dos dólares y eso que entró el si hay esto acá pero hay tres que ha comenzado a subir es una carta que sabía que iba a suceder otra de las cartas que está subiendo y me sorprende porque la acaban de limitar y esa es una de las cosas que me sorprende más es total y tipo y crotendly of en de fermer a qué bonito hay no ingles car 22 dólares todo el tiempo que estés en alemán duality y miren cuando está 14.99 troika también 14.99 15 dólares pongamos los 19 en su programa de first edition de mediatín y es la imov está más barata la de mediatín de hecho que debe ni menos no está casi igual bueno en otras tiendas todo lo tiene a 12 acá y arriba la tiene a 14 y las otras tiendas y se pasaron de vergas como dicen mis amigos mexicanos y se fueron a los 19 dólares 98 es y hay de 12 dólares y ahí pulso lado pensar que esta carta era barata y al final me quedé con dos sin querer cayendo porque en el cross se juega a tres siempre estaba buscando el tercero y nunca lo conseguí mejor que todo porque si no ahorita me hubiera dicho aunque me tocó la banda totalmente en este caso actuales de acá 18 dólares parece que está más caro 18 14 y vamos a ver el precio total si 14 de 15 vale está casi igual está que lo usan el mermite ha ganado un combo brutal donde te quita tres de mano y te deja el este te deja negador te dejó te deja el cristón para hacer jugada o sea y te deja la pulusa yo guataja de o qué bravo 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 pero está muy bueno este de ahí una de las cartas que a mí me duele mucho que subió bajo es el guismic casco de su brain king 16 dólares a 14 está que se vuelve solo un poco y si bien no se está utilizando mucho el extras son porque ahora se viene la instalamos en la nueva ruling igual está en una subida regular ya no ha bajado porque cuando salió está a 40 dólares y de verdad y cuando yo abrí cajas de esta expansión venía tampoco como line 17 dólares en troll o sea se mantiene no está de más tener unos los 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 gismic están muy interesantes el que viene también como que aporta mucho y una de las cosas que me gustan del yui es por ejemplo que las cartas que muchos no pensaban usar ahora comienzan a tomar relevancia el super drink out rail canon jorgenau lady algo así se debe pronunciar no sé si lo he hecho mal póngalo en los comentarios está basa la sección de risa burla el sentido de reis inglés en el caso de este el trenzazo ha subido y está 17 dólares está muy buscado menos un poco ajo quiere que los juegan me decir si hoy estás estafando no tío este el de que lo juega es el el lich baja el tren que te hace 2000 y baja este te pega sí que duele duele y duele porque exacto el papi como que le bautizado al lord de los eldrich el papi el papu pega rico y tiene el nivel para bajar un rango y es interesante porque es una carta que no se usaba y la vuelve al juego no sea que no se usaba mucho y la pone al juego más que todo y eso me gusta lo que le hace atractivo cartas que no hacían uso en el caso acá dentro está 17 y acá es súper red out rail canon jorgenau lady 12 dólares hay bastante 4 dólares diferencia si lo vas a comparar con tc player y me parece interesante nada mal una carta que nos usaba mucho y que ahora toma relevancia y para terminar algo que se ha anunciado de repente parte de los leyes pero que si lo quieres usar ahorita que es el mejor tuner para usar para traer con link cristón y hay que decirlo así me echa faltos bing luis o lion en el caso de tc player tiene un precio de 7 dólares 12 una red que en un tiempo estaba menos de un dólar y que nadie quería por la experiencia a veces es bueno comprar las chucherías que juegan en ocg a veces es bueno ver ocg y comprar las chucherías como esta como el steam cuando no se usaba en el caso miren hasta 6 dólares está un poco más barato me parece muy pero muy genial y es una de las cartas que ahorita sirve mucho este hype lo hago con mucho cariño espero que les haya gustado no se olviden suscribirse dejar comentarios unirse al grupo de discord que es ready for duel michi 4400 en la noche vamos a tener en vivos así que estén pendientes ayer no hice en vivo hablando porque me quedo dormido pero hoy día sí vamos a ver si hacemos anual envío cuarentena nos vemos suscríbanse activar la compañía y lo que más me ayuda ahorita es compartir porque este como están todos en cuarentena hasta la próxima se despide su buen amigo y vecino